Cuánta calma junto a ti, todo sabe tan bien Cuánta calma, al fin amé y ahora lo sé Mis sombras que se van y para siempre la luz de tu piel Mi pelo cae y todo es tan azul, mi orilla está, ¿dónde estás tú? Cuánta calma, me puedo oír, no importa mi reloj Cuánta calma, llenadas gris y el color puede hacerme explotar De pasión, ni todo el mar, ni todo el mar podrá alejarme de tu corazón Déjame ir, subiré hasta el volcán, arderé por volverte a besar Déjame ser tú, don Juan, y me es del alma mía Déjame ser tú, don Juan, iré donde estés tú Déjame ser tú, don Juan, o arranca de mi pecho tu luz Moriré si no estás tú Soñar con ti es mejor que no soñar Déjame entrar, déjame entrar, o entraré sin avanzar Y no es verdad, dime el ángel de amor Que si tú no estás, ¿para qué estoy yo? Déjame ser tú, don Juan, y me es del alma mía Déjame ser tú, don Juan, iré donde estés tú Déjame ser tú, don Juan, o arranca de mi pecho tu luz Moriré, moriré Y en esa alma mía Y de donde estés tú Déjame ser tú, don Juan, o arranca de mi pecho tu luz Moriré, moriré Moriré